Y qué mejor que compartirla. La alegría es una palabra que implica muchísimas cosas, pero todas esas palabras se pueden convertir en algo tangible, en algo que se pueda percibir, tocar, disfrutar. Si usted va a Pasteles Mari de Don Lucho, que está en Zacatepec, en la calle de los Pasteles. ¿Cuál es esa? Emiliano Zapata. Y Pasteles Mari de Don Lucho está en el número 63 y usted puede llamar al teléfono 734-101-9900 para preguntar qué tipo de pastel. Pero le voy a ahorrar la llamada porque le voy a decir cuál es el menú. Pasteles 3 leches dominó con relleno de chispas. 3 leches de vainilla con relleno de crema de fresa. 3 leches de chocolate con chispas de chocolate. 3 leches con galleta Oreo, moca, chocoflan, piña coco, beso de ángel, que es flan con queso. Cheesecake, pastel de queso con 3 leches. Y hay gelatinas de mosaico y hay panqué de vainilla con nuez. Pero si aún así quiere usted hablar para apartarlo y que ya nada más pase y se lo entreguen, pues ahí está el teléfono 734-101-9900. Pero en lo personal, una de las características que he notado en estos pasteles Mari de Don Lucho es el riquísimo olor que tienen. No solamente es el sabor cuando usted lo prueba, sino desde el olfato. Usted sabe que hizo una buena elección para compartir o para impulsar la alegría de alguien que está festejando algo especial. Así es que no pierda de vista esta recomendación, este consejo, este pedimento para que usted vaya y compre su pastel con pasteles Mari de Don Lucho.